Yo me tiro al agua ya ¿Pero quieres? Vaya, que casualidad ¿Qué pasa niña? ¿Qué pasa niña? ¿Te escondes aquí a fumarte los porros? ¿Te escondes aquí a fumarte los porros? Ah, 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 aaaah Hola muy buenas a todos ¡Wabbocham! Ya que estamos en otro video del I Am Fish En el que vamos a acabar ya las aventuras del pez planeador Vamos a conseguir ya reunirnos en el mar con nuestro amigo el Goldfish Así que nada, empecemos como siempre grabando directo con todos vosotros Respawnear con la maleta Ah, vale, que la maleta tiene ruedas Vale, la maleta tiene ruedas Me sirve Yo voy a respawnear aquí sin la maleta En el checkpoint que he tocado Pero no Vale, vale, vale No, espera, no, y hasta allí Vale, aquí es donde he salido y hasta allí sí que tengo que ir nadando O sea, volando ¡Planeando! ¡No, no, 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 no No sube ya Me quedé sin folle Uy, ¿dónde? ¿No, el turno es para unir al mismo sitio de antes? El principio del todo Vale, espérate, ahora aquí hay un sitio de estos ¿Qué pasó? A ver, pez ¿Tengo que tocar el botón de allá? Ah, no, vale, tengo que ir ahí ¿Los cojones? Que tengo que tocar el botón y algo pasará Buenísimo, de pechito ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué? Ay, se abrirá la compuerta y vamos Voy a seguir volando Ay, caeré en el océano No, si estamos volando en el avión Se abrirá la compuerta Saldrán todas las maletas ahí despresurizadas Y caeremos en mitad del Atlántico Es que no dan tiempo de maniobrar aquí Y si el pez ya te salta Y no salta recto Olvídate Espérate que la maleta se mueve ¿Cómo falla ahora? ¡No! ¡No! Por cierto, estamos atravesando ramas ¡Aaah! ¡Una mierda! Vale, tengo que Claro, con la maleta no le puedo dar a eso Tengo que girar la maleta De forma que cuando salta Vuelva a caer yo encima Dentro de la maleta ¡Huyamos! ¡Huyamos! Y aquí acabará ya Las truculentas aventuras del pez Que planeaba Mientras el avión era atravesado por ramas Antes de que despegue ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adiós, papá! ¿Y ahora qué? Me voy a morir Me voy a morir He muerto Ahora qué Ahora qué mierda ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Tirarme con la maleta? Bueno, la maleta se hará mierda Ahora maleta Sal Sal Maleta ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Con la maleta? ¿O qué tengo que hacer aquí? ¿No? ¿Y dónde voy? A la maleta de ahí abajo No, no llego No llego No llego ¿Cómo quiere que llegue esa maleta? Está cerrando la puerta ¡Ahora! ¡Ahora! Conseguido En sólo tres cuartitos de hora Luego lo he desbloqueado ¡Vuela hacia libertad, hombre! Vale, entonces ya hemos reunido a dos peces Al goldfish y al pez volador Ahora lo que veíamos que brillaba Era el goldfish Que como es goldfish Pues brilla, obviamente Pero al principio del todo Que veíamos algo que brillaba en el mar Era esto Brande, me siento solo ¿Dónde están mis amigos? Aquí estoy, compañero No te vas a creer No te lo vas a creer Pero En el aeropuerto lo he flipado ¿Qué aeropuerto? ¿Qué es eso? Una cosa de humanos ¡Uy! Oh, pero todavía faltan el pez globo Y la piraña Ahora que te pillo ¡Vola! ¿Quieres volar? ¡Vuela! Recorrido por la ciudad Hombre, una piraña por la ciudad Que puede salir mal Vale, vamos a intentar hacerlo rápido Porque yo ya Lo de los panecitos y todo eso Me da un poquito igual Yo solo quiero hacerlo rápido Para que mi nivel de furia Asesina o homicida letal Se controle Homeshoot home Que están Que por cierto Ya pillé el otro día Porque eso que decías ¿Por qué el pan de la panadería De la intro se mueve? Porque es el pan de I am bread Que es el pan que está vivo Y de hecho Esto se comen trocitos Del pan vivo Y se supone que eso Les da como más No sé si inteligencia O más conciencia O no lo sé Entonces Todo es por culpa De El maldito I am bread Que está todo Es todo dentro del multiverso Del multiverso I am I am bread I am fish Luego sacarán el I am Esparta Habilidad Ah, vale, vale Habilidad especial con el espacio Vale, con el espacio Pego bocado Que por cierto Vale, he cogido eso de ahí Sí Y ahora para donde tenemos que ir Hoy tengo que pegar un bocado Tengo que pegar un bocado a esto Ah ¿Qué dices? Tenía que hacer eso Cargarme el grifo Porque ahora sí se desborda Madre mía ¿Cómo inundar La cocina en dos segundos? En dos segundos, eh La factura del agua Se arruinan La factura del agua Se arruinan Vale, no Por aquí no salgo Eso tampoco Nada Y ahora Ah, vale Será por aquí Es por la mancha Hay que ir siempre Hacia las manchitas rojas Efectivamente Te dan pistas Que por cierto Aquí tiene Ahí está el pan secreto El pantomaca Aquí está el pantomaca Que no sé para qué lo cojo Porque yo lo que quiero hacer Es huir de aquí rápido Vale, y ahora tenemos que A ver Ah Ah Intento Ah, vale Intentaba moverme Pero no hacía una baleada Esto sube más el nivel del agua Y ahora tenemos que Bajar esto de aquí Que es lo rojo Vale, tenemos que ir hacia lo rojo Ah No, no es eso Sí, sí que es esto Oh Listísimo A ver Ya tengo el sistema Ya está Rotísimo Vuelve a subir Los enchufes ya hubieran roto La instalación eléctrica Yo me hubiera electrocutado Por cierto La ventana esa está rota Tengo que salir por la ventana Allá me step sister Eso es el siguiente paso De la evolución El siguiente paso de la evolución Es I am step sister Soy No Voy a decir Soy libre Espera que sigue subiendo el agua Eh, cochecito Sí, hombre O sea ¿Cómo se ha inundado tanto esto? Tengo que tirar esto Esto es rojo Tengo que tirarlo de alguna forma No, eso no se hace nada Eh Esta ventana No, está cerrada Ah Esto de aquí No ¿Y ahora qué? Esa ventana que está medio rota Y hay que hacer algo Eh, eh Ah Baby Perfecto Martillazo a la ventana Y ahora con el tarro este El movimiento del tarro Siempre me ha parecido un poco Confuso A ver Vamos a ir por el borde He dicho por el borde Chube por el borde Mira por el bordecito No me pasará nada No, no, no Tira, tira, tira Tira para allá Ah No Para allá A ver, gírate Gírate Tarro Tarro No, no, no Tira, tira, tira Vale, vale, vale Buenísimo 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 Tengo que bajar por ahí Por aquí Tengo que bajar No llego al café Metieron al café, chaval Parece una piraña Es una piraña Se supone que es una pirañita El tiburón piraña Oh, buenísimo Buenísimo Checkpoint Esa moto ahí Todo guapa Digo la que va por la calle Que se ha oído ahí a full Ah, ahí está el pan El pan me la trufa Eh, podía haber ido por el otro lado Bueno, y me ahorraba un checkpoint Pero bueno, al final Al final el recorreo es el mismo Buenísimo 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 Y no sé yo si tenía que tirarme aquí Yo juraría que no No, tengo que ir por allá Vale Mira, ahí hay otro pan Y se llega por allá Pero bueno, ese pan me da igual Ay, 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 ay Si, el frasco Claro, si te pones el lado de aquí Giras hacia allá Y si te pones el otro lado Giras hacia el otro lado O sea Se maneja un poco confuso Porque tardas en girarlo Oh, baby Oh, baby Too fast, too furious No, era por ahí Por ahí Too fast, too furious Vicio ese chiste Ya lo hiciste Ya lo sé Pero es que es buenísimo Espera, espera, espera Ah, bueno Puedo ir por aquí también Aunque me voy a matar Por ahí hay un sitio Pero bueno Se puede ir Por aquí Ahí estamos Oh Equilibrium No No Equilibrium no Oh Oh, baby Vale, bueno La primera fase Si os habéis fijado Las primeras fases Siempre de cada uno De los peces Siempre es como Más al aire libre Más colorido Más bonito Todo, tal Luego ya Se va haciendo Un poco Más confuso ¿Qué pasa, niña? ¿Qué pasa, niña? ¿Te escondes aquí A fumarte los porros? ¿Te escondes aquí A fumarte los porros? Ah, 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 ah No Uf Uf ¿Eh? ¿Qué pone ahí de la gaviota? Que aquí hay una gaviota Que me come Vale, ya tiene dos Tres ¿Qué es lo de la gaviota? Eso que pone tres Cuatro Ah, que me ataca Es el nivel de furia Asesina de la gaviota ¿Por qué no avanza? A ver, tira Ah Pero Pero mal El tarro ya no está En sus mejores momentos Ah ¿Has que ir por ahí? Y pero como evito el ataque De las gaviotas O no puedo Y tengo que hacerlo rápido Y furioso Ay, gracias gaviota No A ver A ver Muévase Bien Señor Tarro ¡Tu puta madre! Ah Vale, hay que hacerlo rápido No, pero Joder El tarro Odio el tarro Mi furia asesina Ya está aumentando Odio el tarro Oh 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 Increíble La habilidad A ver Tira para allá Pfff Hostia Eh Esquiva el ataque Ah Ah Gaviota Loser A ver ¿Quieres? Bien Buenísimo 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 Y ahora ¿Para dónde? Uff Chaval Soy un La piraña Ninja Tira 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 Uh Yo no sé Para dónde voy Tengo que dar la vuelta Por allí Ah Esquivando Gaviotas Laikabos Parece el ruido Que hace a veces Los gachitos Cuando son muy pequeñitos Y quieren comida Hacen a veces Ese ruido Vale Ya he pasado El check point Malditas Gaviotas Que ya lo tenía Para salir No 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 ¿Me puedo salir de aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pfff Ya para adelante ¿Quieres tirar? ¿Quieres tirar? ¿Quieres tirar para adelante, maldito tarro? A los vecinos, señor policía El vecino está insultando mucho a un tarro Eh, agua Eso es agua, yo al agua llego O tengo que bajar por ahí No, 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 yo me tiro al agua ya ¿Pero quieres? Vaya, qué casualidad Qué casualidad Pero bueno Todo calculado Hay veces que me pone hasta los cojones El juego, eh A ver tú, rompete Y nada, ahora como antes Y nos damos todo a la habitación Como no Y nos vamos por el váter Tenemos que ir al váter Ah, no, mira Ahora tenemos que romper aquí y vaya Aunque al váter Yo creo que podemos llegar al váter, ¿no? No sé si... A ver Eso es un atajo, chaval Pero bueno, vamos a romper esto antes Ya está Nos dejamos de mierdas El tapón, el tapón No, no era el tapón No, no era el tapón Hay que quitar lo que estaba en rojo Que era eso de ahí Vale, ¿eh? Que pone Por favor No atasquéis el váter Bueno Y ahora es por aquí No hay nada aquí Hago lo de morderita Pero en el váter no hay nada En el váter no hay nada Vale, esto se abre Papel higiénico rojo Ah, y tengo que tirarlo al váter Para atascarlo Y luego tirar de la cadena Ah, y así se inunda todavía más Porque así es como funciona el váter Si tiras de la cadena y está atascado Se te inunda el baño Pero a full Pero Vale, eso está subiendo Está subiendo el nivel ¿Me suelto? ¿Me suelto? Perfectísimo Ya tengo que romper esto de aquí Bueno, abrir la puerta ¿No? ¿Cómo abro esto? ¿O está ahí abierto? Bueno, por aquí no está abierto, ¿no? No Tengo que abrir la puerta Ah Ábrete Ah, no Ahí no llego todavía Tengo que tirar más del váter todavía Ah, no Ahí hay algo del grifo Y ahora sí que llegaré allí Mira, esta fase del váter mola Diferentes escenas ¿Por qué coño no puedo salir? Ah Ahora ahí sí que llego ya Ah, ¿no? Ah, bueno, bueno ¿Ves tú qué pedazo de salto pega esto? Ah Pero pone el agua caliente Y así luego está todo más bien Más bueno Y ahora que tengo que salir por la ventana Eso sí, la puerta es absolutamente hermética Porque no se está saliendo nada del agua No, si salgo por ahí me voy a morir Eh, la gaviota Se me va a llevar la gaviota ¿Y esto lo puedo tirar? Joder Ah, eso no se puede hacer nada ¡Gaviota! ¡Gaviota! Mira, avánzame, 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 avánzame Ah, hasta aquí Ah, vale, solo tenía que tirarme y ya está Yo haciendo un montón de tiempo ahí para que me arrastrara más lejos Una estrella Impresionante victoria Impresionante victoria Y hasta que va a llegar este vídeo En el siguiente continuaremos las aventuras de la piraña A ver si conseguimos ya reunirnos con nuestros amiguitos en el mar Si os ha gustado dadle a like, suscribiros para no perderos otros vídeos Y como siempre, ya nos veremos one more time Oh yeah Ahaha ¡No! Ya 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 Oh yeah Yeah